bueno estamos en comunicación con maury de los caligaris próximamente a llegar a rosario nuevamente maury maury bienvenido a rosario bienvenido a déjà vu cómo estás hola nico bueno gracias a vos a déjà vu sí sí tenemos muchas ganas de hacer una especie de desembarco en rosario hemos tenido algún que otro show pero este viene siendo como el oficial con un show una producción propia así que estamos súper ansiosos y la verdad que no hay una hora de poder hacer un recital completo en rosario así igual estamos contando los días es es uno de los lugares que se apunta a la hora de decir bueno salimos de gira que bueno busquemos un par de lugares en el mapa de argentina a ver seguro dónde queremos ir rosario es uno de ellos o no puede pasar que no no para nosotros sí por eso te decía el comienzo que es importante rosario primero una cuestión geográfica pero también es una de las ciudades más importantes del país yo creo que está ese cliente interesante córdoba rosario buenos aires y viceversa te digo podemos sumar mendoza si hacemos el tirón completo esas serán las cuatro ciudades de casi centro del país que son muy muy importante nivel cultural musical para nosotros la banda es importante estar ahí visitar estos lugares así que para nosotros es muy importante te diré que una de las primeras canciones que se hizo famosa nuestra nadie perfecto rosario fue muy muy requerido en su momento y por eso te decía que para nosotros ir a rosario es una tarea era súper pendiente no con un concierto grande como que vamos a cuando salió nadie es perfecto yo ponía música bueno era en la lista de temas te juntabas con la cumpleañera con los que con los que se casaban viste y demás y decían te dan una lista porque vos por ahí preguntabas che algún tema que vos no querés que no había lista de temas que no esté nadie es perfecto de los canigares explotaba la pista cada vez que se ponía nadie es perfecto los canigares bueno por esa razón y muchas más la provincia en sí completa santa fe nos abrazó el toque te diré y rosario fue una de las ciudades que mano de donde más nos escribieron en ese momento era había poca red había correos directamente por la web entonces sí exacto recibió muchos muchos mensajes cuando vienen y ahora miramos la cantidad de años que han pasado y bueno imagínate nosotros es como volver a al comienzo pero en este siglo digamos es algo interesante lo que va a pasar a nosotros también nos encanta rosario nos gusta mucho hemos estado ahí haciendo eventos algún que otro yo volando libre alguna primavera y eso pero me parece que esta va a ser una de las más deseada por la banda así que ahora vamos allá por el 2002 2004 salía nadie es perfecto y fue quizás el tema bisagra para la banda para catapultarla a lo masivo quizás a nivel nacional y cuando vos escuchabas nadie es perfecto decías una banda de Córdoba cuarteto pero fueron a cuarteto pero fueron mutando alrededor de lo que es el cuarteto y si yo te digo no está bueno lo que te voy a preguntar pero si te tuvieran que escasillar a la banda en un ritmo porque me hacen acordar mucho los decadentes o sea hacen rock pero también hacen cuarteto y también a capanga viste hacen como todo junto y está bueno como la como la definirías vos una banda que hace que mira nosotros somos como una licuadora y cuadra musical una licuadora de géneros de géneros o de generado musicalmente hablando vos sabés que nos gusta que la gente nos venca así es un juego divertido por ahí al comienzo nos costó porque éramos más chicos también que nos dijeron che ustedes éramos como demasiado cuarteteros para un rockero y demasiado rockero para un cuartetero entonces siempre estuvimos ahí como en un limbo musical un limbo de género y la verdad y la realidad es que la banda es eso no una licuadora de músicas y esto con el pasar los años no nos hicimos fuerte con visitando otros países y dentro de argentina no porque hay un montón de músicas dentro de nuestro país y nosotros sin querer queriendo las vamos mezclando es la batea de una disquería que ya quedan pocas la verdad que es difícil ubicarlo en un lugar nosotros mismos vamos y cuando encontramos una disquería hacemos ese ejercicio divertido de decías vea donde nos han puesto el disco o el DVD y lo hemos encontrado en distintos lugares en pop rock en rock en cuarteto en cumbia muy divertido alguna vez nos pusieron en una batea de folclore norteño viste muy divertido nos gusta ese juego nos gusta ese juego hoy por hoy de que la gente nos diga no pero ustedes hacen ustedes son rockero o por ejemplo para afuera de argentina somos una banda de ska claro y si llanamente somos un disco claro México por allá calculó sí 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 pero acá mismo nada más chile por supuesto que en México fueron los que nos dieron esa nos utilizaron ustedes son estos ellos sí directamente nos pusieron en esa banda ya de ahí para abajo los países que hemos visitado también pero por influencias también de México un país que influye mucho a nivel es la meca me dijeron una vez México es la meca me dijo un músico una vez era meca sigue siendo algo para cualquier este si te querés no sé desarrollar culturalmente artísticamente lo que sea no teatro música cine ahí está que tiene México que le falte a Argentina no es que no lo tengamos nosotros no pero que le falte quizás para hacer esa meca en lo cultural me parece que lo que tenemos nosotros en realidad la tenemos tenemos más puesta la mirada a esta opinión personal lo que hacen los europeos digamos y no tanto lo que hacemos los latinoamericanos ni siquiera tanto mira no me parece que miremos tanto Estados Unidos más allá que consumamos no música danqui pero me parece que queremos hacer algunas cosas que en Europa hace un tiempo se viene haciendo más música inglesa me parece que nos faltaría o estamos a la vuelta de la esquina de mirar un poquito más dentro del continente como lo fue en los 80 para mí Argentina en los 80 fue lo más latinoamericano que hubo hablando y te cito un par de bandas nomás los Cadillacs o de Estéreo y los mismos Decadentes los Totus Muertos los Pericos mirás estamos hablando de bandas que entre los 80 y el 90 o casi finales de los 90 hicieron del género rock Ská es muy festivo muy festivo también la música tenía como color yo le digo que tenía colores el color se lo tribulo a la diversidad de instrumentación y de género musical justamente hablando de eso me parece que Argentina lo tuvo en los 80 90 después se fue modificando eso no sé bien por qué pasaron un montón de cosas imagino también la cuestión política después del 2000 hubo lo que todos sabemos el bardo que hubo en el país empezaron a bueno la música de prostito se hizo más fuerte también y después me gustó un poco más bueno con lo de Tromañón pasaron cosas difíciles y bueno la música se fue se fue poniendo un poco según yo gris pero hay cosas muy buenas que bueno ahora con la llegada de firme no lo que es el trap que también es un género vos sabés me quedo es un género de los 80 no es algo nuevo lo que pasa es que acá es nuevo acá parece nuevo exacto pero me parece que deberemos volver a ver un poquito continente adentro nada más y estamos ahí nada más estamos cerca hablando de mirar para adentro te llevo un poco a primero a tu niñez después sigo un poco con tu adolescencia y lo demás soy un convencido de que lo que se escuchaba en casa en algún punto nos marca la música que escuchaban nuestros viejos en algún punto nos marca o para seguir escuchándola o para ir por un lado o para hacer música que te acordás de que se escuchaba en tu casa que escuchaban tus viejos cuando era chico mira mi papá tenía discos de queen también tenía discos de música electrónica y te acordás con vinilo si es más tengo que ir a la casa de uno de mi hermano para hacer un rescate de discos porque hay canciones que yo escucho hoy por hoy que está sonando en el mainstream digamos y que son las melodías son de esos discos pero esto yo lo escuché claro viene ahí el mismo Daddy Yankee por cítate así que hacen refritos de sí sí hacen refritos que claro suena nuevo porque en realidad para su público es nuevo pero yo digo esto está en la casa de mi mamá en un disco de los ochentos Julio Iglesias te nombro lo que hay lo tenemos ahí Julio Iglesias después del Cuarteto acá en Córdoba el Cuarteto de Oro que estamos hablando del Cuarteto de los años 70 Julio Iglesias a mi mamá le gustaba mucho el folclore también el canto del árbol suquilla Jairo miramos la variedad musical que hay bueno después todo lo que es algún que otro disco un poquito más acá de eso de estéreo de mi hermano mi hermano más grande y después ya empezaron a aparecer los CD pero en realidad bueno el primer disco de los auténticos decadentes del agro argentino y hay una variedad ahí te digo sí, sí, sí pasaste por todos los géneros habidos y por haber sí, sí y desde acá de Córdoba que en su momento no era muy común que la gente escuchara tanta variedad pero mi papá era como que le gustaba mucho bueno a mi mamá también le gusta mucho la música entonces muy variado muy, muy variado llegando a tu adolescencia calculo que que viviste a pleno la época del CD y del cassette quizás este sí, también que fue el primer CD o cassette que te compraste solo que fuiste a la disquería y decir yo con esta plata con estos ahorros voy me iba a comprar tal disco mira el primero que me compré en CD fue eh un disco de Soda Stereo nada personal lo compré y ¿cuál disco? nosotros somos cinco hermanos conmigo entonces somos cinco y compré ese ese CD y lo gastamos con mi hermana a la tarde nos sentábamos nos sentábamos ¿cómo escuchas? sí, sí, era todo un ritual era un ritual era un ritual sí, después después del cole viste, tomamos la leche y qué sé yo y mi abuelo me acuerdo que nos había regalado un un centro musical se llamaba en esa época un combinado que tenía disco cassette y Compatix y bueno entonces al llegar esa novedad empezamos era caro en esa época me acuerdo que era algo así como 15 pesos de la época no lo tenía todo el mundo claro entonces tuvimos ese primer disco CD perdón y cassette anteriormente teníamos signos el disco el cassette era muy saudades no se puede esas son las las cosas que más todavía lo tengo a los dos y hoy por hoy Mauri ¿cómo escuchás música? claro porque viste que ese ritual de sentarte a escuchar esto que yo tengo acá atrás se fue perdiendo un poco el tema de decir bueno che no hay tanto para escuchar discos y qué hago con todo esto todo este lugar que me ocupan y es todo más más streaming viste y todo más más digital ¿cómo te gusta escuchar música? ¿cómo podés escuchar música? yo tengo todo acá en mi casa tengo todos los formatos para escuchar digamos tengo algo parecido como lo que tenés ahí vos atrás eh mis pilas de disco de cassette algún que otro vinilo rescatado y algunos nuevos de la edición y en mi casa escucho en ese formato eh me gusta es la tradición de sacar el CD y ponerlo exacto voy pongo doy play lo dejo correr eh y después fuera de casa si utilizo las plataformas digitales en un comiso estaba un poco reacio pero encontré algunas cosas buenas que por ejemplo buscar canciones que que no las tengo ya en disco en CD o artistas y las encuentro en las plataformas digitales y eso me gusta no me gusta tanto el sonido creo que está muy comprimido demasiado comprimido entonces pero bueno lo tomo como ah mira esta canción nunca pensé que la iba a poder volver a escuchar y bueno eso eso es la ventaja que tiene tampoco está todo hay cosas que no están hay cosas que no están hay cosas que no están hay más cosas yo pensé que estaba más completito digamos por ahí youtube es más peor en eso eh porque como la gente puede subir eh sin que te bajen las cosas he encontrado también eh perlas en youtube eh y las plataformas para el viaje y demás porque yo tengo Disman todavía tengo Disman tengo tengo Walkman los tengo los tengo funcionando viste los una vez a la semana es como como prender el auto de esto lo prendo si 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 tal cual tal cual seguís comprando CDs y esas cosas o ya no? no no si si encuentro algunas cosas en Mercado Libre eh algunos discos que presté y nunca volvieron eh lo estoy tratando de de recuperar vía compra en Mercado Libre vinilo también bueno el vinilo ahora está un poquito más hace un par de años que sigue saliendo de las ediciones pero me gusta comprar las ediciones originales quise yo algún disco de los Beatles de la época no? que cuando venían a Argentina y decían Los Beatles exacto esos 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 así ya venían traducido y algunos decían los escarabajos en algunos decían viste bien traducido todo el nombre completo y decían que es rara literal los escarabajos acá quedaba cruzado así pero bueno acá hay un acá hay un acá hay un bar eh temático de los Beatles eh ah no sabía se llama Beat Memo este si te gusta los Beatles si se quedan si se quedan incluso tenés un museo para recorrer tenés cosas muy copadas adentro podés tocar la batería en uno de los temas dentro del museo le voy a decir a Juan uno de los cantantes él es archi fan de los Beatles viste y con él y dos amigos que son archi fan de los Beatles no nos juntamos nos juntamos a despuntar el vicio y y tenemos un grupito ahí de vez en cuando tenemos libertad de fin de semana nos juntamos a tocar en un bar y todo casi uno de los Beatles aparte se come rico eh aparte se come rico ah bien bien bueno lo voy a buscar y lo voy a invitar a mi amigo Juan ahí porque se huele loco todo lo que sea Beat Memo se huele loco no es para menos te cambio un poquito de tema te saco de ahí te llevo eh tuvieron la la posibilidad y el placer de de tocar con gente muy muy consagrada tocaron con Bronco tocaron con Jorge Serrano tocaron con la pegatina tocaron con Ciro eh imaginaban esto eh imaginaban llegar a a tocar con esta gente deseaban esto y quien les falta decí bueno a ver fuimos por esto me gustaría hacer tal tema con tal mira lo de los invitados y esta cosa que nace entre colegas eh eh es el sueño de toda banda ¿no? y de todo músico por supuesto que lo anhelas cuando empiezas pero cuando te empiezan a suceder esas cosas es como que te impacta y ver a estos a estos artistas de primera ahí yendo a la prueba de sonido y vos quedas medio ahí como moderando este tratando de no ser eh eh incomodar con el cholulismo digamos eh y conoces otra faceta de un artista que realmente está demandado por el público y después lo ves son son todas personas fenomenales humildes pero bueno tiene una carga de popularidad muy alta y de faltar siempre bueno nos faltan nos encantaría un montón pero por ejemplo acá en Argentina nos gustaría hacer algo con Caramar o eh no sé y topar nos gustan mucho pero bueno son cosas que hay que ver como se dan también porque es yo creo yo tengo mucha fe en eso también en que la música es muy redonda ¿no? es un círculo y en algún momento te vas a encontrar sí y algo nosotros hemos compartido camarines y charlas por ejemplo con Espineta que nunca pero nunca pensamos encontrar es más llegamos a la trastienda fue una de las trastiendas que hicimos varias pero en una de esas tocaba a su hijo y en el show siguiente estábamos nosotros y claro el mismo camarín abajo atrás eh compartimos todos todos nosotros la banda del hijo de Espineta de Dante digo y está el flaco ahí dando vueltas este y tuvimos una charla hablamos y vino eh y bueno esas cosas viste tuvo fotos de eso porque es memorable es memorable yo me acuerdo estaba con un pantalón verde agua y una camina blanca de Scott B el flaco todo dulce él así como como era ¿no? en verdad yo digo como es porque sigue dando vueltas sí 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 y oh y cuando cuando estuvimos ahí con ese tipo claro es impresionante la carga la carga de de crack que tiene ¿no? y la humildad y bueno esto que te decía Calamaro salió muy bueno eh Fito no sé Vicentico y después mezclarlo con lo más que se pueda con otros artistas de hecho en breve estaba por salir una canción nueva eso eso iba a ir eso iba a ir porque me contó un pajarito que el viernes están sacando algo nuevo no te voy a pedir que me adelantes mucho pero sí que me digas algo sí claro ese pajarito está muy bien informado informada tengo buenas fuentes tengo buenas fuentes viste jajaja jajaja este viernes 22 de octubre largamos canción nueva se llama Quiero Cumbia eso ya está publicado hace que lo vamos a decir tranquilamente y el fit es con Código uno de los traperos más importantes de la escena estuvo también con nosotros hace poco, además de grabando filmamos videoclips, estuvimos compartiendo en el Estudio Obra en Buenos Aires un tipazo, ese pibe yo te digo la verdad, es un chico que tiene 26 años y una humildad inmensa inmensa estoy sorprendido gratamente sobre todo por la edad, nosotros somos una banda que ya tenemos casi el año que viene cumplimos 25 años y este chico este artista porque es un artista de primera, es loco es muy humilde un laburante y bueno, hemos hecho esta colaboración con él mucha expectativa le hemos dado un aire la melodía es muy futbolera nosotros somos una banda que encaramos para ese lado aunque somos malos jugando nos gusta lo que lo que destella las melodías de futbolera entonces le buscamos por ese lado y quedó muy futbolero el video tiene que ver también con eso una mezcla entre fútbol y música y bueno todo lo que es el folclore del fútbol sobre todo en Argentina en Latinoamérica es muy fuerte también el fútbol así que por eso por eso en estos días si chequean las redes nuestras van a ver como que estamos personificando a jugadores de fútbol pero en realidad estamos haciendo una parodia de eso como para acompañar el lanzamiento de esta primera canción que va a abrir seguramente estamos armando un disco nuevo y ya si Dios quiere el año que viene estar a la calle así que bueno esa es la novedad uno digamos la dos la dejamos ahí en continuar la dos la dejamos ahí hay que hacer pre-save para para tener el estreno de hecho si haces pre-save tenés unos adelantos que tienen que ver con la canción en sí ya así que la gente está descargando te pasa directo al canal de YouTube nuestro y te da un pantalazo interesante y te deja un poco más rica también ahora recién del fútbol antes de meternos de lleno en lo que va a ser el show de Rosario es sabido a nivel nacional lo que se vive el fútbol acá en Rosario de lo que se vive el clásico acá en la ciudad de Rosario que a veces viste ni en chiste podés hablar es muy complicado es complicado ¿cómo se vive en Córdoba? porque también se ve que se vive así heavy para mí los clásicos más importantes no solamente del país sino del mundo yo pondría bueno claramente el Boca Rio el Rio de Boca ni siquiera lo pongo segundo en el Nubles adentro lo pongo al lado para mí no es uno el dos el tres central Nubles es una también es una novedad mundial para mi gusto me parece que es más difícil el clásico rosarino que el clásico de Buenos Aires por esto que me decimos no se puede hablar la ciudad se pone se vive ¿no? se vive realmente estaría bueno vos sabés que cada persona que le gusta el fútbol y que nunca lo vivió y que lo puede vivir imparcialmente yo le invito a que se venga la semana del clásico a Rosario que venga y que la viva la semana o mitad de semana desde el miércoles porque mayormente ahora que se empezó a abrir los jueves Nubles hace el banderazo son 30.000 tipos pidiéndole a la gente pidiéndole a los jugadores que solamente ganen un partido y del otro lado también se empieza a generar un clima viste que el domingo el día del partido no te pasa ni un bondi o sea si te tenés que ir de tu vieja empezar a caminar la noche anterior porque no te pasa ni el colectivo se para la ciudad literal se para la ciudad se para la ciudad no eso no pasa con el Boca River digamos no para el subte no para el bondi por eso yo lo destaco y siempre me voy a agarrar de las cosas buenas que suceden con un clásico sobre todo el Rosarino la parte linda del folclore es muy linda es muy linda esto que me decís vos que la ciudad se para para hay un barrio hay un barrio que se divide en dos y que juegan un partido el día anterior y los que los once que juegan de un lado y los once que juegan del otro cada uno con sus camisetas pero el resto del barrio le hacen de hinchada entonces tienen todo el folclore como si fueran la barra de cada lado con bandera humo no sabes lo que es pero después terminan y comen un asado todo junto todo mezclado y eso es lo que está bueno es por ahí me parece tiene que ser por ahí y nosotros las bandas los medios ustedes siempre tenemos que destacar esta parte linda del folclore del fútbol y vos sabés que allá afuera en México pasa también el fútbol es muy importante y pasa con el clásico hay muchos clásicos pero el principal me parece que es América vs Chivas y es difícil también es difícil pero como pasa en Argentina dudo que suceda en otros lugares porque somos súper pasional el fútbol atraviesa la vida nosotros por ejemplo en la banda hacemos comparaciones musicales con comparaciones futbolísticas nosotros hablamos que somos un equipo y siempre pensamos como si fuéramos por un partido y por eso encaramos también la canción nueva desde ese punto de vista porque así el equipo espalda con espalda se juega el domingo se gira le vemos ciertas similitudes la concentración en salir a jugar en estar concentrado habría que ir una semana a la semana del clásico está bueno está bueno tengo muchos amigos ahí también cuadros de fútbol el patón por ejemplo amigo nuestro muy buena gente es divino un buen chico también bueno él te puede contar él te puede contar anécdota de lo que es el clásico de Rosario es un loco que tiene los pies sobre la tierra realmente es un tipo que nunca le faltó el respeto al rival él es así lo veo sí sí es verdad lo que decís el tipo es un profesional en todos los aspectos y un tipo muy divertido también siempre está al tanto de la realidad que nos atraviesa como país como continente es un crack es un crack loco y bueno tiene buen humor todo en cualquier momento sí decime en cualquier momento no no está bueno lo de la semana del clásico tan invitado avisen que vienen y los espero con un pescado a la parrilla qué bien perfecto el ferner lo preparan ustedes mejor que el cordobés no hay no te preocupes eso está asegurado nos metemos en esta gira todo vuelve a comenzar me parece que el nombre sale de una de las canciones de ustedes donde cumplen una promesa heavy pelarse para un videoclip yo jamás jamás me había pelado y confieso que tuve en el momento de que lo propusieron pero viste como el efecto masa contagio si hay 10 tipos que dicen sí igual ya está adentro costó y mirá fue lo más loco de esto que fue una escena de una toma digamos o sea no clararse y pelar y bueno después me costó me costó verme así y después ya me dio gracia ya me dio ríos y todo por suerte creció bien el pelo eso me preocupaba con más fuerza que se dicen creció con más fuerza realmente pero sí el espectáculo habla de esto con todo lo que ha pasado de la pandemia y allá comiso de marzo con la cuarentena total encaramos el concierto y esta gira como esto como un renacer empezar de nuevo empezar de nuevo pero bien no con con pocas o con iniciativas hombre nosotros siempre somos una banda resiliente digamos nos han pasado miles de cosas y esto de la pandemia primero que no se lo esperaba el mundo entero imagínate nosotros que hemos vivido un montón siempre hemos vivido cambios es una banda todo el tiempo y nosotros estamos somos una banda del siglo XX que pasó el siglo XXI de lo análogo pasamos a lo digital de girar incansablemente un 2019 por todo el mundo a parar para el acelerador que lo hacía entonces todas esas cosas nos va marcando como banda y como bueno como la actitud de bueno loco vamos vamos a darle vamos a darle porque que no frene y tienen la particularidad de ser 24 años que siguen juntos la misma banda y eso no lo consigue todo el mundo el otro día hablaba con Michael de Capanga le digo loco ustedes son una de las pocas bandas que que sigue manteniendo a todos sus sus integrantes desde el minuto cero viste no es fácil llegar a tanta cantidad de años sin que se rompan porque incluso las grandes y míticas bandas del rock nacional se han separado a los 20 años si eso también se lo atribuyo a una relación de toda la vida con la mayoría desde el jardín de infante hasta la actualidad nos conocemos muy bien y en este caso ayuda un montón eso a saber que cómo está el otro cómo es qué le molesta qué no y el grupo numeroso también en ese aspecto sirve capaz que en el económico no tanto de la cantidad que sobra pero al final termina ganando termina le termina dando más valor a un buen grupo humano que el económico digamos es un chiste igual pero digo nos queda más estar entre buena gente que entre buenos músicos digamos nosotros somos una banda que se generó y se desarrolla por ensayo digamos el virtuoso en la música el individual no es lo más importante es el proyecto en sí y quien se suma aporta lo suyo y lo va a hacer con mucho amor entonces yo le atribuyo a eso también estos 24 años y te digo estamos con muchas ganas yo pensé que esta pandemia nos iba no te digo doblegar pero no iba a bajar la energía de algún punto y veo que no estamos más grandes de edad todo lo que vos quieras digamos tampoco somos unos viejos pero ya no tenemos 20 la mayoría tenemos familia y además pero las ganas siguen intactas yo te diré que más mucho más si no es una etapa que estoy viendo la estoy disfrutando mucho ahora mira vos en la adversidad podés lograr eso ¿por qué no? sí, sí, sí yo veo a los chicos a todos me veo estamos con ganas cada uno aporta aporta comprende ayuda apoya uno apoya lo otro bueno eso eso también te lo dan los años pero bueno el conocerse bien también me parece que es un punto fuerte que tiene la banda 24 años de banda todo vuelve a comenzar esta licuadora de ritmos como lo catalogaste vos a Caligari llega a Rosario este sábado ¿con qué show se encuentran los rosarinos? bueno van a encontrar un show súper enérgico muchas canciones clásicos las nuevas un despliegue también de los scenografos de los de scenografía digo pero nosotros queremos además de música dar el plus un hilo conductor que habla de esto de todo vuelve a comenzar de un renacer de volver a poner una semilla y que nazca que nazca el árbol que siempre decimos nosotros nos agarramos de eso porque es la manera de ver la vida también así que y esto también es importante de ir a Rosario a hacer un desembarco oficial te podría decir es muy importante para nosotros y bueno ojalá que creo que la gente nos va a acompañar y bueno lo bueno es que puede ir toda la familia todo el mundo puede ir desde tres años te diré o cuatro hasta los veintinueve años pueden ir todos van a estar súper cómodos y la vamos a pasar súper bien y va a ser un show no nos guardamos nada ni acá ni en la China así que vamos a dejar todo en la cancha Mauri para terminar invitamos a la gente a que se acerque este sábado a verlos bueno este sábado 23 de octubre los caligari todo vuelve a comenzar en el hipódromo de Rosario nos vemos por favor este vayan dispuesto a pasarla archiviendo Mauri muchísimas gracias un placer para mí nos estaremos viendo en el show seguramente dale Nico ahí nos tomamos un fernadecito te lo hago yo dale perfecto te lo acepto nos vemos cuídate chau 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 papá gracias vos también chau 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 chau